Hola que tal mis amigos de Youtube, sean todos bienvenidos a un nuevo video para este su canal, chicos y es que por fin tenemos la nueva actualización del Universal Terox Simulator, disponible para descargar. Pero antes feliz navidad a todos ustedes fieles seguidores de este canal. Pues es muy probable que mañana no me encuentre subiendo videos, por lo que quiero felicitarlos desde hoy, les deseo lo mejor chicos, en compañía de todos sus seres queridos, y pues como decimos acá en mi país, deseo que disfruten mucho, y gasten poco. Ahora si continuamos, y es que amigos la versión 1.9, del Universal Terox Simulator, está más que lista para descargar, y trajo todo lo que se nos había prometido, entre ello hablamos de 4 camiones americanos totalmente nuevos, también tenemos acceso a cualquier trabajo, no importa tu nivel de XP o de experiencia, y por supuesto el modo libre de la cámara 360. También esta actualización vino mejor optimizada, y muchos de los bugs han sido corregidos. Por ende amigo mío te invito a que hagas la prueba y verifiques por ti mismo que también te anda, en lo personal a mi me anda excelente, como podrán observar en el video de fondo, no tengo bajones de FPS, y eso que tenía más de una hora probando la actualización y modificando los camiones, antes de ponerme a grabar, lo que quiero decir es que mi dispositivo ya estaba bastante caliente, y aún así los FPS se mantienen por encima de los 59, dándome a entender que la optimización del juego es bastante buena. Aunque debo resaltar que el bug que habíamos notado en vídeos anteriores, en los retrovisores de los Kenworth aún sigue presente, tanto en la T680 Die Cap, como en la Aero Cap. Esperemos que esto sea resuelto antes de fin de año, ya que supongo que los desarrolladores también se tomarán el día de hoy, y mañana para estar con sus seres queridos, pues creo que también se lo merecen. Chicos confieso que estoy más que enamorado de esta actualización, más adelante prometo traerles una super skin para cada uno de estos camiones, también para la caja seca y la cisterna doble. Por ahí me dijo un suscriptor que debería hacer una skin oficial de este canal, ¿Ustedes qué opinan? ¿Le gustaría que haga y comparta, la skin oficial del canal MVP Simulator? Déjamelo saber en los comentarios. También cuéntame cuál de los 4 camiones nuevo es tu favorito. Los estaré leyendo amigos, ahora sin más lo dejo con un poquito, de lo que es la versión 1.9 del Universal Truck Simulator. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!